Jamaliche, hoy vamos a hacer arroz con leche y este arroz con leche es súper fácil y súper cremoso y tú algo como quieras, pero así es como yo. El tipo de arroz que vayas a utilizar para el arroz con leche siempre es importante. Yo uso un arroz de grano corto. Este arroz es arroz bomba, arroz valencia, que es el arroz que se utiliza para hacer la paella. Es un arroz meloso, es un arroz que tiene muchísimo contenido de almidón y eso le da melosidad y le da cremosidad al arroz con leche. Vamos a lavarlo y vamos a continuar con la receta. Bueno, en una olla profunda vamos a poner medio litro de agua y ahí le vamos a agregar unos palitos de canela y unas cascaritas de limón y vamos a esperar que esa agua rompa a hervir. Con el agua hirviendo vamos a agregar el arroz, pero este arroz hay que estarlo constantemente moviendo. ¿Para qué? Para que suelte el almidón y nos regale su cremosidad. Entonces, en lo que se cocina lo vamos a estar moviendo al menos dos o tres veces con el agua, ¿ok? Mientras el arroz se cocina con esa agua vamos a coger dos tazas de leche, leche entera y la vamos a llevar al microwave a que se caliente bien. Y no pide remover el arroz de vez en cuando porque necesitamos almidón, necesitamos ese almidón para la cremosidad. Cuando comience a secarse el arroz vamos a empezar a agregarle la leche caliente poco a poco y vamos a seguir removiendo. Bueno, se ha tragado dos tazas de leche y mira qué cosa más linda. Ahora vamos a seguir echándole leche. Calenté dos tazas más y vamos para adentro. Se ha tragado casi cuatro tazas de leche. Échale un poquitico de sal. Si o no, también miren la cremosidad que ha alcanzado y ha triplicado casi su tamaño porque miren la cazuela llena. Todavía no le hemos puesto el azúcar. Esto se cocina siempre con fuego bajo. No puede ser con fuego alto. En este punto vas a coger un poquitico de arroz y vas a probar si ya tiene el punto que a ti te gusta. Si está ya todo lo suficientemente blando. En este punto vamos a empezar a agregarle azúcar. Una taza y media de azúcar, pero no se la vamos a echar toda. Vamos a echar poco a poco. Primero la mitad y después la otra mitad. Comenta, like y comparte. Yo soy Jamalich y así es como yo lo hago. Y para que no haya intriga, mira la cremosidad ahí. Quédate que hay más. Yo soy Jamalich. Te quiero un